Hola a todos amigos, bienvenidos al canal y a un nuevo video en este video les voy a mostrar una de las misiones semanales de la semana 4 para completar en Fortnite de la cual nos dice derriba pinos madereros con un lanzasierras a 5 pinos, nos está marcando 5 bueno, lo que tienen que hacer es recoger lo que sería esta arma y luego tratar de encontrar lo que son estos pinos para poder completar con esta misión vamos a apuntar, le disparamos y ahí tienen, ven? el primer pino el primero y cayó encima del otro, bueno, no importa bueno, de esta forma van a completar, ven? ya vamos dos y bueno, como en esta zona hay muchos vamos a tratar de ir por más que están en la parte del frente de las hijas bueno, es fácil encuentren en lanzasierras y apunten, consigan estos pinos ven si hay por ahí y pueden completar con esta misión así que bueno, les mando un saludo grande chicos no se olviden de suscribirse como les digo siempre les pido por favor y dejen el like fuerte en el video y pueden también comentar si quieren yo respondo cualquier comentario así que bueno, un saludo grande chicos y hasta la próxima chau chau